Después de casi cinco meses de protestas, el presidente Evo Morales decidió que la carretera no pasará por el Parque Nacional Isiborosecure, también conocido como Tipnis. Estamos incorporando esta propuesta de los hermanos indígenas, que textualmente dice, carretera por el Tipnis. Se dispone que la carretera Villatonal y San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Isiborosecure. El proyecto ha generado diversas protestas, entre ellas la de un grupo de indígenas que caminó 65 días y recorrió casi 600 kilómetros hasta La Paz. Los manifestantes llegaron este miércoles como verdaderos héroes a esa ciudad y desde entonces están acampando en las afueras de la sede de gobierno. En este lugar se produjeron enfrentamientos con la policía la noche del jueves, que terminaron con dos uniformados y un manifestante heridos. En tanto, este viernes, los indígenas señalaron que no depondrán sus movilizaciones hasta que se concreten los anuncios del Ejecutivo. Hay un proyecto de ley y eso tiene que estar, si ellos han cambiado, han modificado, eso tiene que estar bajo nuestros consentimientos y bajo nuestra discusión de manera conjunta. Por lo tanto, para nosotros no hay nada resuelto todavía. Morales le pidió al Congreso que apruebe de forma urgente el proyecto. Los indígenas valoraron la gestión del mandatario, pero recordaron que aún tienen otras 15 demandas. María Eugenia Rojas, CNN Chile.